Foto de rock en tu idioma sinfónico Elisio Reina, representante del músico Sabor Romo, fue asaltado la noche de este lunes en una taquería de la colonia Nápoles, delegación Benito Juárez. Los amigos acababan de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y optaron por ir a cenar tacos en la esquina de Pensilvania y Texas, donde mientras Sabo esperó a bordo de una camioneta, Elisio salió a comprar la comida. Foto de rock en tu idioma Acudieron al Ministerio Público Local para interponer la denuncia correspondiente. Con información de Excelsior